¿Cuánto vale este triunfo contra Quilmes? Mucho, mucho, porque es un equipo que recién haciende, está peleando con nosotros, así que estamos muy bien, contentos, nos hicimos fuertes otra vez de local, así que habrá que empezar a sumar. La clave fue hacerse fuerte en el primer tiempo, liquidar y después aguantar y poder hacer el cuarto en el segundo. Tuvimos la posibilidad, como te decía yo, de llegar las primeras dos, concretar, que hacía mucho, no lo hacíamos, y bueno, después mantener el cero y por suerte llegaron un par de jugadas más que hicieron un partido muy lindo. La última, Luis, ¿hay que dar el golpe frente a Boca ahora, el fin de semana que viene? Hay que tratar, hay que tratar de hacer lo mejor y traernos unos puntitos, allá sería algo bueno, hay que empezar a sumar. Gracias y felicitaciones. Chao, hasta luego. Luis Ardente.